¡Ey! ¡Pasechablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial que quería hacer porque ya tenemos una base de datos de ShowFIFA. ¿Qué es ShowFIFA? ShowFIFA es una web donde puedes encontrar lo que viene a ser la base de datos de modo carrera, ¿vale? Dependiendo de cuando empieces tu modo carrera, pues tendrás una base de datos u otra. Estamos ahora, por ejemplo, con la de FIBEFA 20, que ha salido ya la primera, ¿vale? Del 2 de agosto, ha salido... por aquí el 2 de agosto. Esto, no sé... lleva poco tiempo, ¿eh? Lleva 3-4 días. Pero bueno, pone que es del 2 de agosto, supongo que de alguna beta o de algo, ¿vale? Os quería enseñar todas las que ha habido en FIFA 19, ¿vale? Para el que no sepa lo que es esto, ¿vale? Veis por aquí la cantidad de actualizaciones que ha habido, ¿no? Cada uno de estos es una actualización diferente en la que EA ha ido tocando cosas. Ha subido atributos a un jugador, ha puesto a un jugador en un equipo diferente porque ha fichado por otro equipo. En fin, todo esto son actualizaciones, ¿vale? Todo esto son actualizaciones en las que los jugadores han ido subiendo, han ido bajando de media, subiendo y bajando el potencial... Y cambiando de equipo si era necesario. Aquí veis que la primera que tuvimos fue el 19 de julio y a partir de ahí tenemos todas estas bases de datos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si tú inicias un modo carrera el 28 de mayo? Pues si tú inicias el modo carrera el 28 de mayo con las plantillas actualizadas, tu base de datos va a ser la del 27 de mayo, que es la última que tenemos, ¿vale? ISO FIFA pues registra eso, registra todas las actualizaciones que hay y, hombre, es una web muy buena para jugar al modo carrera, sin duda. Pero hoy no venimos a hablar de FIFA 19, hoy venimos a hablar de las nuevas promesas que va a haber en modo carrera en FIFA 20, porque tenemos ya la primera base de datos. Tenemos una novedad este año en modo carrera y es esto de los potenciales dinámicos. No sabemos todavía de qué forma va a influir realmente, pero lo que sabemos es que va a haber unos potenciales, al menos iniciales. Al menos para la primera temporada vamos a tener unos potenciales. ¿Que después ese potencial pueda variar a partir de la segunda con esos potenciales dinámicos? Pues puede ser, ¿vale? Pero para la primera temporada siempre vamos a tener, parece, unos potenciales, ¿vale? Y esto se sabe ya, se sabe ya, ¿vale? Sí que es verdad que esto no es definitivo, que puede haber cambios, ¿vale? Estamos hablando de que esto es una base de datos, es la primera de FIFA 20 del 2 de agosto. El juego sale el 27, entonces, desde este 2 de agosto hasta el 27 puede haber cambios. De hecho, vais a ver algunas valoraciones y vais a ver que no coinciden con las valoraciones que ha dado del top 100, ¿no? Entonces, esto no es fiable al 100%, pero sí en un porcentaje bastante alto, ¿vale? Hay que fiarse bastante de esto y no va a cambiar mucho, ¿eh? Bueno, ya os aviso yo que esto del 2 de agosto al 27 de septiembre, que es el día de salida oficial, no va a cambiar mucho, ¿eh? Ya os aviso que no va a cambiar mucho. Porque es bastante lógico todo lo que hay. Hay algunos jugadores que todavía no han cambiado el club, ¿vale? Pero me parece que es una base de datos en este momento bastante, bastante fiable. No me voy a poner a mirar los jugadores uno a uno, porque ya conocemos realmente las valoraciones del top 100, ¿vale? Aquí vais a ir viéndolo todo. Por ejemplo, Ramos no tiene 90 de media, tiene 89, Suárez también. No sé si alguno por aquí, Keincre, también tiene 89. Bueno, en fin. Hay jugadores aquí que no tienen la valoración que hemos visto ya en ese top 100. Entonces, puede que haya algunos cambios, pero ya os digo yo que no va a haber demasiado, ¿vale? Va a ser muy parecida a esta base de datos que tenemos a día de hoy. ¿Qué podemos mirar aquí? Pues realmente podemos mirar, bueno, los jugadores por valoración. Es una tontería por lo que digo, ya conocemos las valoraciones y puede que haya algún cambio incluso con eso. Pero sí que podemos ver los nuevos jugadores con grandes potenciales que vamos a tener en el modo carrera de FIFA 20, ¿vale? Estos son los jugadores ordenados por potencial. Y el primero vuelve a ser Mbappé con un potencial de 95. Con 94 solo tenemos a Messi. Que evidentemente no va a ir a mejor, va a ir para abajo. Y aparece como tercero Joao Félix. Joao Félix pasa de tener un potencial de 89. De hecho, no, mira, pues ya le actualizaron el potencial en las últimas actualizaciones. Claro, tened en cuenta que esto es un... Aquí lo que te pone, ¿vale? Si entras aquí a la información del jugador, vas a ver los cambios que hay con respecto a la última actualización que existe, ¿vale? Y la última actualización, hablamos de que es del 11 de septiembre. Es que ha salido ya una actualización en FIFA 19 del 11 de septiembre, ¿vale? Es decir, estamos actualizados lo de FIFA 19 que lo de FIFA 20 realmente, ¿no? Si nos ponemos así. Entonces, Joao Félix ya tenía el potencial 93 o ya tiene el potencial 93 en esa última que han metido del día 11 de septiembre. Pero bueno, aquí podemos ver los cambios que ha habido de la última actualización a esta. Joao Félix, de todas formas, creo que tenía 89 en el potencial. Va a tener 93 en FIFA 20, lo que lo convierte en uno de los mejores jugadores, ya lo estáis viendo, ¿no? De hecho, es el tercero en la lista. Comparte potencial con Delic, comparte potencial con Oblak, con 3C y con Cristiano Ronaldo, que evidentemente también es un jugador que va a bajar. A partir de aquí entramos en potencial 92 y aparece un jugador que, sinceramente, no conocía. Es Almada, Tealmada. ¿Quién es Tealmada? No sé quién es Tealmada, Tiago Almada o algo así. Sí, Tiago Almada, de Vélez. No tengo ni idea de quién es, pero tiene un potencial de 92. Y juega en la Liga Argentina. Lo que quiere decir que es un jugador que va a ser muy bueno para fichar. Es que 92 de potencial y solo tiene 72 de media, tío. Es MCO, puede jugar también como extremo izquierdo, como delante o centro. Y es un jugador que, sin duda, va a ser muy interesante de fichar en este modo carrera de FIFA 20. Un juego, Tealmada, que yo creo que lo vamos a ver bastante. Tenemos, por supuesto, a Vinicius, que mantiene el potencial 92, que tenía el año pasado. Tenemos a Havertz, que sube su potencial, ¿veis? Aquí lo veis, de 90 a 92, veis que sube su potencial. Tenemos a Sancho, también con 92 de potencial. Donnarumma, Sané, Bernardo Silva, Dybala, Van Dijk, Harry Kane. Aquí con 90 hay uno ya, Alisson, Ederson, Koulibaly, Pogba, De Bruyne, Neymar, Hazard. Y con 90 aparece Foden, aparece Skriniar, Rodri, Dembélé, De Jong, Fabian, Milinkovic, Savic, Cantel, Laporte, Sule, Salah, Marquinhos, Sterling, Maran, De Gea, Madrid, Suárez, Ramos, Aguero, Kielini. Y ahí nos quedamos, ¿vale? A partir de aquí empieza ya la potencial de 89, ¿vale? Pero lo que son jugadores con 90 o más de potencial, termina aquí con Kielini, ¿vale? Es el último jugador. Vemos a algunos jugadores nuevos. Sterling no ha llegado a 90 de potencial. Tampoco lo hacía Marquinhos. O creo que no ha... O sí, Marquinhos creo que sí lo hacía. Laporte, estoy seguro de que no lo hacía. Y más jugadores que lleguen a 90 de potencial. Rodri no llegaba a 90 de potencial. Skriniar diría que ha bajado incluso, aquí lo veis. Skriniar ha bajado su potencial de 93 a 90, ¿eh? No entiendo por qué, si supuestamente ha hecho una gran temporada. Incluso lo han subido a media. Lo subes a media, pero lo bajas a potencial. No termino de entender muy bien eso, pero... Ahí queda ese detalle con Skriniar, ¿no? Y ya aparece aquí un jugador nuevo. Rodrigo. Bueno, por aquí podéis ver más potenciales, ¿vale? Lo voy a pasar así rápido por si queréis echarle un ojo. De todas formas, podéis buscar la web. Es soufifa.com. No tiene más misterio. Y ya podéis ver ahí todos los potenciales que queráis, de los equipos que queráis y todo eso, ¿vale? Hay jugadores que han subido su potencial y otros que lo han bajado. Porque hemos visto en este top de jugadores con mínimo 90 de potencial que hay jugadores que el año pasado sí tenían 90 o más de potencial y este año no lo tienen y no aparecen en este top, digamos, ¿no? Vamos a mirar aquí un apartado que es de los jugadores nuevos. Son los jugadores nuevos, ¿vale? Que tenemos en modo carrera. Y son jugadores que no aparecían en la última base de datos. Porque yo no tan viera. Sí aparecía el año pasado en FIFA, pero en la última base de datos no aparecía. Por algún misterio, pues no aparecía. Aquí tenemos jugadores uruguayos libres. Yo no sé si es que la selección de Uruguay. Creo que la selección de Uruguay. O hay algo con Uruguay, no sé si en la liga uruguaya. Hay algo con Uruguay que no sé qué es exactamente, pero han metido un montón de jugadores uruguayos. Y no sé por qué, no sé de dónde salen. Son de una liga uruguaya así un poco inventada, ¿no? Como tenían la brasileña. No tengo muy claro cómo es esto. En fin, si nos vamos a los jugadores nuevos y ordenamos por potencial el primero que aparece, por supuesto, es Rodrigo Boes. Que no aparecía en FIFA 19, aparecerá en FIFA 20. Y ya tenemos aquí sus datos oficiales, ¿no? 76 de valoración y 89 de potencial. Como yo ya vi en adelante, cuando analizamos las novedades de modo carrera en ese directo de Mario, Rodrigo como máximo va a tener 89.90. 89 de potencial ha sido lo que va a tener finalmente. Cubo aparece como jugador nuevo. No entiendo por qué. Pero es que lo sacaron del juego. Cubo estaba en el juego, lo sacaron del juego. Ahora lo van a volver a meter. Y le suben el potencial porque tenía 84. Ahora Cubo va a tener 88 de potencial. También le ha subido bastante la media. Le ponen 70. Tenía 60 y pico. Y por aquí aparecen más jugadores nuevos. Hay gran parte de estos jugadores, evidentemente, que vienen del fútbol brasileño. Que es una liga que no está licenciada. La mayoría de jugadores que son añadidos nuevos son o jugadores que suben del filial al primer equipo. Como estáis viendo aquí, jugadores de 16, 17 años, ¿no? Que seguramente son del filial de esos equipos. O bien son jugadores que vienen de ligas que no estaban en el juego. Y bueno, así vemos un poco a Cubo, por ejemplo. Bueno, en Cubo sí estaba en el juego. Así que vemos a Rodrigo, realmente. Cubo sí que estaba en el juego. Bueno, en fin, por aquí podéis ver toda la lista de jugadores nuevos. Aparece por aquí Abe, por ejemplo. Hiroki Abe, el jugador japonés también que ha fijado el Barça. Aparece por aquí Sergio Camello, que es del Atlético de Madrid. Es de la cantera del Atlético de Madrid, ¿no? Es lo que digo, aparecen por aquí jugadores que suben del filial al primer equipo y aparecen jugadores que vienen de ligas, evidentemente, que no estaban en el juego, ¿no? Y bueno, aquí veis los mejores jugadores por potencial que van a entrar. La verdad es que entran algunos interesantes, ¿no? Tenemos aquí a Tomás Esteves, que es lateral derecho. Lateral derecho con 87 de potencial, ¿eh? Hablamos de que este, al máximo nivel, si llega, se convertiría en uno de los mejores laterales de ese juego, ¿eh? De lejos. Así que, ojo, mucho ojo a este jugador, por ejemplo, ¿no? Este también, el OCEC, del Esparta de Praga, puede ser un extremo interesante, con 87 de potencial. Eduardo Parísma como central, 88 de potencial. Tiene muy buena pinta de algunos jugadores aquí y habrá que estar muy, muy atentos. Si nos metemos al apartado de jugadores libres, pues también hay, también hay. El Sarawí, ¿por qué está libre el Sarawí? No lo tengo claro, creo que el Sarawí se ha ido a jugar a China. No sé por qué aparece libre si la Liga China está en el juego. La verdad es que es algo que no comprendo. Arnautovic también se ha ido a la Liga China. No sé si han quitado la Liga China del juego, pero a mí no me suena que la hayan quitado. En fin, bueno, aquí podéis ver los jugadores libres que hay. No hay jugadores con gran potencial. Aparece Wilmar Barrios, que se ha ido a la Liga Rusa. Liga Rusa que sí, que no está. Y, bueno, un poco más, la verdad. Estos son un poco los jugadores que... que aparecen por aquí como libres. También aquí podemos ver un apartado con los jugadores que hay cedidos. No están todos, evidentemente, porque hay muchas sesiones que se cerraron en los últimos días y todavía no está del todo actualizado. Los últimos traspasos no están hechos, pero la mayoría sí. Y aquí tenemos los jugadores que han quitado, ¿vale? Los jugadores que han desaparecido. Bueno, supongo que son jugadores que... que bien. Los clubes han... Bueno, no creo que sea porque los clubes hayan desaparecido. Supongo que son jugadores que no aparecen porque... directamente se habrán ido a Ligas Menores que no aparecen en el FIFA, ¿no? Y es por eso que los han quitado directamente del juego. Y ahora, pues, hemos visto todo un poco, la verdad. No hay mucho más que ver. Aquí podemos ver los jugadores que más se están buscando ahora, por si tenéis algún interés en alguno de estos jugadores. Wesley, por ejemplo, ha fichado por Aston Villa. Daniel James con el Manchester United. Podemos ver a Lautaro con 89 de potencial. Pepe, veis que todavía no está en el Arsenal, pero ya aparece aquí. Joelinton, McAllister... No sé, hay jugadores por aquí. Tonali también, que ahora va a estar en la Serie A y ya no en la Serie B. Ojo a eso. Alexander A no va a tener 89 de potencial. Podríamos ver por posiciones cuáles son los mejores jugadores, ¿por qué no? Los mejores potenciales en cuanto a porteros. No cambia mucho con respecto a lo que teníamos el año pasado. O'Black, Telestegen, Donnarumma, Alisson, Ederson, De Gea, Meret... Y aquí empieza ya Kepa, Courtois, Luning, un segundo nivel, ¿no? Pero hasta aquí, hasta De Gea, son más o menos los que teníamos el año pasado. Quizá Ederson ha subido un poco el potencial, ¿no? Ederson ha subido de 90 a 91, pero empezó el año con menos potencial que eso. Y bueno, pues aquí tenemos a los nuevos porteros, digamos, ¿no? O'Black y Telestegen seguirán dominando. Y Donnarumma un punto por detrás. Y por detrás de Donnarumma ya Alisson, Ederson y otros jugadores, ¿no? Por aquí podéis ver a los porteros con más potencial de cifra 20. Si nos vamos a los laterales, tenemos... Bueno, no voy a contar a los centrales, ¿vale? Sin contar a los centrales, Jordi Alba, Robertson, que ya lo dije que iba a ser el lateral con más potencial. De hecho, no he ordenado esto por potencial. Ahora sí. Vale. Robertson va a ser el lateral con más potencial. Lucas este año aparece como defensa central, por lo que seguramente yo no lo termine de utilizar de lateral. Utilizaremos antes a Robertson, que va a tener el mismo potencial. Y que va a ser el lateral izquierdo con más potencial. Sin contar a Laporte, que realmente es central. En la derecha, Alexander Arnold será el mejor. Los dos laterales del Liverpool van a ser los dos mejores por potencial. También Llobacán va a llegar a 89 de potencial, ¿eh? Se nota que ha fichado por el City. Casi nada, ¿eh? Casi no se nota que ha fichado por el City. Wan-Bissaka también tiene 88 de potencial. Un potencial bastante alto. También lo tiene Kimmich. Tomás Esteves, que lo hemos visto antes por ahí. Militado también puede jugar como lateral, 88 de potencial. Yo Gómez más de lo mismo. Y en cuanto a la parte izquierda, ya lo hemos visto realmente. Es Robertson. Es que Robertson y Laporte y Lucas, que pueden jugar como laterales. Pero a partir de ahí ya, hasta Grimaldo 87, son dos puntos de diferencia, ¿no? Jordi Alba también 87. Pero evidentemente Jordi Alba no es un lateral que vaya a seguir subiendo. En fin, por aquí podéis ver un poco los que van a ser mejores laterales. Fernand Mendy, por ejemplo, del Madrid, 86 de potencial. Carvajal va a tener también 86 en la parte derecha. Reguilón va a tener un 85. Junior Philp, 85 también. En fin, por ahí podéis ver un poco lo que son los mejores laterales. En cuanto a los centrales, ya hemos visto antes un poco, ¿no? Delic, Van Dijk, Koulibaly, Escriñar, Laporte, Sule, Marquinhos, Varane, Ramos y Kielini, ¿no? Hasta aquí todos los centrales con 90 o más de potencial, ¿no? Que no son pocos realmente, ¿eh? Hay donde elegir, aunque sí que es verdad que hay varios de ellos que van a ir bajando claramente, ¿no? Pero realmente de todos estos, quitando a Ramos y Kielini, que tienen 36 y 34, el resto, por lo menos dos, tres temporadas, te pueden aguantar a ese máximo nivel, ¿no? De hecho, Koulibaly, que es el mayor de ellos, tiene 28, pero tiene el potencial para subir dos puntos más, ¿no? Entonces estamos hablando de que va a haber bastantes centrales donde elegir y sin mucha diferencia. A ver, los mejores van a ser Delic y Van Dijk, esto es así, esto es así, no lo digo yo. Lo dice EA y lo dicen los potenciales. Delic y Van Dijk van a ser los mejores, pero después hay muchos con 90 de potencial, ¿vale? Que no llegan a más, ¿no? Koulibaly 91, pero el resto todos 90, ¿no? Así que va a haber bastante variedad, espero, en cuanto a centrales. Un Titi, por ejemplo, veis aquí que se cae, ¿no? Un Titi tenía 92 de potencial, se cae. Y bueno, por aquí están el resto de centrales, ¿no? Centrales jóvenes, hay alguno nuevo también por ahí. Mario Hermoso 87, por ejemplo, curioso, bastante curioso y bastante alto de potencial realmente, todo digo 86. En fin, estos son los centrales. Si nos vamos al centro del campo, vemos dos de las promesas que hemos visto antes, como son Almada y Havertz. Y después aparecen jugadores que ya conocíamos, ¿no? Popat, De Bruyne, Neymar... A partir de aquí empieza ya con 90. Foden, Rodri, De Jong, Fabián, Milinkovic-Savic... Todos estos los hemos visto realmente antes. Y por aquí aparecen, bueno, pues jugadores que son interesantes, ¿no? Más, un poco más jóvenes quizá, ¿no? Lucas Paqueta con 89, McAllister también. Aguar también ha subido un poco su potencial, creo. No, no. Bueno, ha bajado con respecto al inicio del FIFA, pero... Ha subido con respecto al inicio del FIFA, pero ha bajado con respecto a la última actualización. Bueno, para ver el Ocherso, por ejemplo, también 89. Es un centrocampista que no tenía tanto potencial. Aparece Bentancur. Arturo ha bajado, como lo veis por aquí. En fin, bueno, pues hay nuevos centrocampistas. Casemiro ha bajado también el potencial, cosa que no me gusta nada. Pero lo que hay, la temporada ha sido mala. Aparece Kubo por aquí, Can Kildi. Bueno, estos son los nuevos centrocampistas, ¿vale? Todos estos jugadores pueden jugar de MCO, medio centro o medio centro defensivo. Y son los que van a formar nuestro centro de campo en FIFA 20. Para las bandas, evidentemente, destaca uno por encima de todos, que es Kylian. En mapea aparece Messi Cristiano, evidentemente. Almada lo hemos visto antes también como MCO. Vinicius, Havertz también puede jugar en banda. Sancho, que lo hemos visto. Sané. Bueno, todos estos jugadores que los hemos visto antes. Y a partir de aquí, jugadores con menos de 90 de potencial, que no hemos visto. Como Rodrigo, como Hatsomodoy, como Jarzabal. Saúl. No, Saúl. Yo no voy a utilizar nunca a Saúl de extremo, ¿eh? Pero ahí está. Ismail Azar tenemos. Rashford, Bailey, Pepe, Guedes, Coman. Jugadores que realmente ya utilizamos el año pasado. Son también, que va a estar este año bastante fuerte. ¿Vale? Son va a ser un jugador, sin duda, interesante. Aparecen aquí jóvenes promesas, como Lozek, como Urzi, que pueden ser interesantes. También Berchaeren, como sea, Greenwood. En fin, hay diferentes opciones. Sobre todo hay bastantes promesas, como veis, para los puestos extremos, ¿eh? Mucho más que para otras posiciones, realmente. Y por último, solo nos quedaría ver el puesto de delantero. Ya hemos visto antes a Joao Félix. Y bueno, por aquí, Moïse Keng tiene 89 de potencial, cosa que no está nada mal. También lo tiene Lautaro Martínez. Lo Celso podría jugar hasta del delantero, tío. Yo no sé quién le ha puesto las posiciones a lo Celso, pero tiene medio centro, medio centro ofensivo, segundo delantero y delantero centro. En fin. Gabriel Jesús, veis que ha sufrido una caída de potencial tremenda. Ha pasado de tener 92 de potencial a tener 88. Una caída bastante importante. Aparece por aquí Milic. Aparecen estos jóvenes que hemos visto antes. David, Kiesa, Timo Werner. Bueno, aquí en el puesto de delantero sí que es verdad que no hay... No hay demasiadas opciones. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que solo para un puesto sí que hay bastantes opciones, pero hay muchos de estos jugadores que son más jugadores de banda que del delantero centro. Pero bueno, aquí tenemos todos los delanteros de FIFA 20. Después de haber visto un poco así todo por posiciones, podemos ver un poco lo que son los equipos, ¿vale? Y ver así un poco más los potenciales de un equipo en particular. Vamos a ver en Madrid porque es un equipo que vamos a usar desde el primer día de FIFA 20, ¿no? Jugadores que han sufrido una caída importante. Asensio. Asensio ha bajado de media y ha bajado claramente el potencial. El 87, ¿no? Tenía 92 el año pasado, o 91. Y va a tener solo 87 en este nuevo FIFA. Luka Jovic va a tener 89, ¿vale? Luka Jovic va a tener un potencial bastante bueno. Isco va a tener 87. James 85 de media y 85 de potencial. Nacho 83 de potencial con 82 de media. Vemos por aquí a Dorio Zola también. Taylor Navas. Tenemos a Gareth Bale que va a tener 85 de media. Bueno, para suplente no vale, para titular, ¿no? Bueno, ya os aviso. Tenemos a Mendy, Mariano, Fede Valverde, lo vemos por aquí. Rodrigo, Lunin, que... Lunin creo que está igual de potencial. Tenemos a Braín, tenemos a Cubo, Javier Hernández, Sergio López, Hidalgo, Manuel Hernández y ya. Jugadores del Castilla. Otros jugadores del Madrid por aquí cedidos. Ceballos, por ejemplo. Odegaard, Vallejo, Boja Mayoral, Asraf. Oscar, Soro, Dani Gómez, Javi Sánchez, Reguilón. Bueno, ¿de quién más hace jugadores aprovechables realmente? Ceballos es aprovechable. Odegaard, Vallejo, Boja Mayoral, Asraf, Oscar. Incluso Reguilón. Todos esos jugadores realmente son bastante aprovechables para el modo carrera de Madrid. Y aquí el otro equipo con el que vamos a empezar el modo carrera, ya que estamos. Vamos a echarle un ojo también a la plantilla del Liverpool. Ya hemos visto que los laterales y el central son prácticamente de lo mejor que hay. Alexander Arnold es el mejor lateral derecho por potencial. Robertson es el mejor lateral izquierdo por potencial. Alisson, sí que verá que se ha quedado un poco atrás con respecto a Blanky Ter Stegen. Pero sigue siendo uno de los 4 o 5 mejores. Bueno, Joel Matip sí que se queda evidentemente un poco atrás. Fabinho no está mal del todo con 89 de media, teniendo en cuenta que es medio centro defensivo. Henderson y Vinaldo yo creo que habría que mejorarlos ya cuando llegue el momento. Firmino, también más de lo mismo. Salah y Mané pueden estar bien para las bandas. Veo por aquí a Navi Keita con 87 de potencial. Vemos a Joe Gómez con 88, que no está nada mal. Brewster, Van der Berg, Hoever, Wilson, Kent, los jóvenes de Liverpool que pueden ser realmente interesantes. Y en cuanto a jugadores cedidos, Grugic, la verdad es que con 87 de potencial creo que tendrá sitio en nuestro equipo. Con esto hemos visto un poco el Madrid, hemos visto el Liverpool, vamos a ver el Barça, por qué no, ya para acabar. Y con esto podríamos dejar el vídeo de hoy, ¿no? Hemos analizado un poco lo que es la base de datos de eso en FIFA. Y bueno, pues eso es lo que he dicho antes. Esto se va a asemejar mucho a lo que veamos el primer día de FIFA 20. Bueno, la plantilla del Barça hay algunos jugadores que han bajado el potencial, que son Titi, por ejemplo. Tiene ahora la de Jong con 90 de potencial, que está muy bien realmente. Coutinho lo vemos con 86 de media y 86 de potencial. No sé qué potencial tenía Coutinho, pero estoy seguro de que ha perdido bastante. Neto tiene 85 de media. Neto, yo creo que tiene demasiada media. Sinceramente, creo que tiene demasiada media. 85 de media y 86 de potencial neto. Un poco sorprendente, quizás. Bueno, Riqui Pus, uno de los grandes jugadores del modo carrera de Madrid el año pasado. Tiene 87 de potencial menos de lo que tenía, que creo que era 88. Aparece por aquí, por ejemplo, Wage, que va a tener 82 de potencial, pero solo 70 de media. Es un jugador que, el que empiece un modo carrera con el Barça debería cederlo, la verdad. Porque para la primera temporada no te va a servir. Iroki Abe, que lo hemos visto antes por ahí. Y por supuesto, nuestro querido Agarra Turán, que sigue como cedido por el Barça. Kukurelo también, un jugador muy interesante. Que tiene pinta de que le acabará fichando el Getafe. En fin. Hemos analizado un poco la base de datos de South FIFA. No hay mucho más que ver, ¿no? Os he enseñado a los mejores jugadores, las nuevas promesas. Ese tía Olmata. John Félix se ha subido el potencial. Rodrigo, que aparece como nuevo jugador y con un potencial bastante bueno. Kubo, al que le han subido el potencial, hay que decirlo. Y, bueno, ya jugadores de un nivel más alto que han sufrido quizá poco cambio, pero un cambio bastante significativo realmente. Es poco, porque a lo mejor ha subido un punto 2 de media o un punto 2 de potencial, que puede parecer poco realmente, en comparación con estos jugadores nuevos. Pero realmente son cambios significativos y que van a hacer que esos jugadores aparezcan bastante en nuestras series de FIFA 20. Nada más por aquí, ¿vale? Yo espero que os haya gustado este vídeo, analizando un poco la base de datos de South FIFA. Espero que no se haya hecho muy largo. No sé ni cuánto ha durado ni sé nada. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like si queréis que analice la base de datos que salga, la actualización que salga ya, la siguiente, que sea de septiembre. Pues podéis dejármelo en comentarios y podría llegar a hacerlo, ¿vale? La primera base de datos de septiembre que salga. Y nada, pues espero que os haya gustado. Como decía, si es así, podéis dejar un like y nos vemos dentro de muy, muy poco con FIFA 20. Adiós. Adiós.